hola qué tal bienvenido a otro vídeo más aquí en este vídeo vamos a mostrarles cómo saber qué procesador tiene su computadora así es cómo saber qué procesador posee su computadora de una manera fácil vamos a recordar que estos vídeos son educativos así es si este vídeo te fue útil suscríbase si este vídeo le fue útil vamos compartiéndolo así es bien bueno miren ya que estamos ya en nuestra computadora estamos aquí en nuestro equipo en este equipo aquí donde están los discos duros donde están los discos duros como se van aquí ya estando ya aquí lo que vamos a hacer aquí es que vamos a dar un clic derecho en el medio como esto se vamos a darle un clic derecho aquí donde vamos a poner el mouse y vamos a ir a propiedades y estando aquí vamos a propiedades bien pone ya aquí en propiedades no da no da lociones del sistema que tiene nuestra computadora como observan aquí donde dice sistema aquí en la parte donde dice procesador es el procesador que posee esta computadora ahí le va a salir usted donde dice procesador el procesador que usted posee en su computadora así es como vengo este procesador en un dual core realmente un procesador ya un poquito viejo pero de esta manera ya usted puede verificar dónde ver qué procesador tiene su computadora de esta manera así es si este vídeo te fue útil vamos compartiéndolo si este vídeo te fue útil vamos suscribiéndote así es como siempre digo aquí en este canal para todos bendiciones